Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en Vega Cervera, que en esta ocasión vamos a ir a hacer ahí lo de la Peña Moneca, que vamos a pasar por el Razón. Y bueno, pues continuamos todos por ahí. Aquí me acompaña el montañero Julián. Y bueno, pues sin más dilación, desde Vega Cervera vamos a hacer lo de la Peña Moneca, que son casi 1.600 metros. Para el cruz de montaña Gastián. Aquí tenemos la fábrica de embutidos artesanales en Miseria, el rey de la cecina Chibu. Mira qué cosa más chula y elegante. Qué guay. Oye, tienen el pueblo bien decorado con cocinas. Ahí está, Vega Cervera. Y ahora hay un bosque. Qué de cosas tienen. Dale ahí, mira, mira. Hielo, hielo. Hielo puro. Ahí, ahí. Continuamos por la senda esta hacia la Peña Moneca. Bueno, oye, vaya peazo de jabarda, eh. Mira, mira. Hay una jabardona del 7. Estamos a menos 3. Pero está guapo. Hemos llegado aquí ya al Robledal. Y ahí continuamos. Hacia el objetivo. Ahí vamos. Bueno, aquí tenemos un... Mira, más tiene agujero. Sí. Un letrero en el que pone cómo pudiéramos ir a coladillas. Que es por la senda esta. Pero nosotros vamos a ir hacia el Alto del Razón y la Peña Moneca. Y palgas. Mira, ahí Vega Cervera y todo el agua. Meca. Caído una jabarda hoy del 7. Bueno, ya tenemos una altura, eh, Julián. Me cago en 10. Hombre. Ya vamos viendo paisaje. Sí, sí. Ahí estamos. Mira ahí Vega Cervera. Mira qué bien se ve ahí el Correcillas. Menuda estampa esta aquí desde Vega Cervera, eh. El Correcillas se puede hacer desde aquí. Sí, sí, claro. Tiene varias entradas. Palgas. Qué bonita, qué bonita estampa esta, eh. Guau. Vamos a ver si acercamos aquí la montañina esta. Guau. Qué deleite. Qué deleite. Pues nada, ahora vamos a ir ahí, que ya lo podéis ver. Ahí asoma la Peña Moneca. Ahí está. Palgas. Mira qué indicación más curiosa. Valporquero para la izquierda. Coladilla para la derecha. Y nosotros vamos a la Peña Moneca. Bueno, pues estamos llegando ya casi al alto del raso, que le llaman. Y ya veremos luego el letrerín y luego la peña. Y polgos. Estamos llegando ya al alto del razón, que le llaman. Pero mirad aquí todo lo de la Peña Moneca, eh. Está guapa, eh. Pues piedra, 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 piedra. Y ole, y ole, y ole. Estamos ya en lo alto del razón, que le llaman. Ahí está el monolito. Y luego veremos la estaquilla. Polgos. Aquí está, el razón. Este se... Bueno, aquí pone que este es el medio formado por retamas y brezos, etc, etc y etc. Y ahora pues vamos a subir ese, que por lo que se ve, se llama... Esto va a ser la Peña Moneca. Buah, qué praderías, eh. O sea que claro, donde da la sombra, pues caen unas jabardas del 7. Pero sí, sí, esto está potente. Pues vamos a empezar ya ahí un poco la ascensión. Que ya, como podéis ver, nos queda poco. ¡Valgaz! Bueno, ¿veis ahí el peñasco ese? Pues ahí es donde vamos a subir, que según indicaciones son 1.600 y pico. Y después hacemos toda una cordada hacia allá. O sea que nos queda una buena caminatina todavía. Una chaqueta. ¡Saludos! ¡Valgaz! Ya tenemos ahí lo más alto de la Peña Moneca. ¡Valgaz! Tenemos aquí el objetivo. La Peña... Hemos llegado a lo más alto de la Peña Moneca. Ahí la tenemos. Y bueno, vamos a hacer el rondín este que hacemos. Pero primero vamos a colocar la bandera de León. Bueno, ahora sí. Ahí ya con la banderita de León aquí desde la cima de la Peña Moneca. Según altímetro, 1.601 metro. Y hemos llegado y no nos ha hecho falta el oxígeno. Ahí estamos. Hemos llegado a pleno pulmón. Bueno, y ahora os voy a referenciar aquí, como siempre hacemos el rondín este. Pero vaya vistas que ofrece hoy esto, ¿eh? Y con el gran tiempo, pues bueno. Ahí abajo podéis ver Valporquero. Continuamos viendo toda la montaña que es que hoy está espléndida. Ahí está, ahí está. Mira, mira, qué valles. Qué profundidades. ¡Buah! Una estampa. Una verdadera estampa. Bueno, y ahora, pues nosotros vamos a hacer... Ahí, ¿veis otro hito? Ahí es donde está Julián. Ahí. Y vamos a coger y hacer todo ese cresteín. Y nos vamos a ir ya otra vez para el pueblo de... Vega Cervera. Y siempre para el Club de Montaña Gas, Ciudad de León. La segunda cima de la Peña Moneca. Que mira ahí. La otra, como podéis ver, está ahí. Mira, ahí suben dos montañeros más. Bueno, pues ahora nos toca el descenso. ¿Cómo no íbamos a empezar el año haciendo algo por lo criminal? ¡Qué necesidad! Bueno, esto es flipante. Cago en diario. Por venir, por hacer el cresteo este. Mira, hay que morrilla en canos. Cago en la mano. Bueno, empezamos bien el año. Bueno, solo queda este pequeño saltín y abajo. Pedazo olla esto, ¿eh? Fíjate. Anda que... Bueno, ya que hicimos ese trocillo ahí un poco a lo criminal, pues mira, nos ha metido por este bosquín que está hitado y bien marcado. Ahí. Muy bien. Para el gas. Mira qué chulada por bajar por el otro lado, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué cascadina! ¡Y para el gas! Mira el pozo, dale, Julián. Estará helado. Está helado. Ahí está helado, helado. Vaya profundidad que tiene. Ya te digo. Para nadar. Ahora. ¿No? Desde, sí. Ajá. Desde lo más alto de la Peña Moneca, que es la primera que hacemos este año, por supuesto, feliz año 2023. ¡Feliz año, compañero! Pues eso, lo he dicho. Que... Estamos aquí en lo más alto de la Peña Moneca. Ha sido un día espectacular de bueno. Ahí está. Está una brisina así, pero está muy, muy, muy bueno. Para iniciar el año está muy bien. ¡Valgás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!